La bienvenida a todos amigos y amigas Y no, no me refiero a mi gato Maldito gato, atacaré en nombre de las lapiceras Y es que ya salió el anuncio del PES 2017 Con sus primeras imágenes y detalles También avisar, también avisar que voy a estar probándolo en las próximas semanas en Los Ángeles Así que si quieren que suba gameplay al canal con más detalles Dejen me gusta Y si llegamos a 10.000 likes lo vamos a hacer Que realmente siempre llegamos Así que dejen like y si llegamos a 10.000 lo vamos a probar Los nuevos suscríbanse para poder verlo antes que nadie Y ahora si vamos a arrancar con las plataformas Primero que nada va a salir para Playstation 4, para Xbox One, para PC Y también para Playstation 3 y Xbox 360 Así que casi todos vamos a poder disfrutarlo La idea de Konami es mejorar la base de las entregas anteriores Con dos puntos clave, control y realidad Y es que hay varias novedades Empecemos con las más esperadas Y después vamos a dejar la mejor para el final Si gato ¿Qué quieres ir? Pero no te irás gato No te irás Porque soy un asesino de gatos Soy el Hitler de los gatos Gato Me rasguñó El muy gato me rasguñó Es un gato ese gato Empecemos con los pases precisos Como una de las novedades Y es que gracias a la combinación de un toque real Y una física realista de la pelota Los pases son un arte Con muchos factores que determinan la velocidad Y la precisión del balón Un pase realizado en la mejor situación Y bien sincronizado Va a crear una trayectoria perfecta Generando una gran satisfacción al conseguir pases letales Pero también tenemos el toque real ¿Y qué es el toque real? Que yo ya les dije el toque real Y ustedes dicen ¿Qué es el toque real? El toque real es que los jugadores manejan la pelota De manera única y distinta Dependiendo de dónde y cómo los controles Por lo que podemos dirigir los ritmos del partido En base a sus reacciones Ante los impredecibles movimientos de la pelota Entonces están ahí y hacen una reacción Y dicen También vamos a tener un control total del equipo Pudiendo cambiar con unos simples controles Con un botón La mentalidad ofensiva y defensiva del equipo Según cómo querés que ataquen Y cómo querés que defiendan Y los arqueros Dieron un gran salto de calidad Mediante nuevos movimientos y animaciones Los de este año son los más ágiles De la historia de los peces Los momentos de ataque van a ser más espectaculares que nunca Porque cuando metas un gol Vas a sentirlo como un logro de verdad En los tiros de esquina Se va a poder controlar las estrategias defensivas Como por ejemplo la marcación en zona O la marcación hombre a hombre Cada jugador marca a otro Y cuando el córner lo pateas vos Vas a poder elegir movimientos específicos De jugadores Algo que comúnmente se conoce como jugadas preparadas Para poder intentar meter gol De la manera más eficiente posible Además va a haber instrucciones avanzadas Como las estrategias del tiki-tiki O el marcaje estrecho Que dependen mucho de la ideología del equipo Lo podés establecer desde las instrucciones avanzadas Y para PES 2017 se hizo una gran mejora en los efectos visuales Hay gráficos auténticos Gracias a la incorporación del motor Fox Engine Y renovaron todo Los modelos de los jugadores La iluminación El público Y la cancha Y por primera vez en un juego de fútbol Chicos, escuchen bien La máquina va a aprender de tu forma de jugar Sí, sí, sí El comportamiento de los jugadores Y del equipo Siempre fueron la esencia del PES Y este año Con PES 2017 Y su inteligencia adaptable Se llama así Inteligencia adaptable Los juegos van a cambiar para siempre Los juegos de fútbol, obviamente, ¿no? Porque hay juegos que ya hacen esto Pero los juegos deportivos Van a cambiar para siempre Porque la inteligencia artificial de la máquina Va a aprender de cómo juegues vos Para intentar aprender a jugar ella misma Así que veremos cómo saldrá esto Puede salir muy bien Como puede salir muy mal Pero yo creo que lo van a hacer bien Y que va a ser Realmente Si lo logran Va a estar muy bueno Básicamente que van a aprender De cómo jugás vos También le añadieron Un montón de animaciones Para que los jugadores y arqueros Parezcan más reales Y además Con el toque real Y los pases precisos Va a haber un montón de movimientos Al controlar Y pasar el balón Finalmente va a haber Un modo 11 contra 11 online Sí Se dice que va a ser Como un clubes pro de FIFA Pero versión PES Y bueno El juego sale a fin de año Imagino que en septiembre O a más tardar en noviembre De 2016 Igual En este canal Lo vamos a probar antes Obviamente en la E3 Y van a dar más detalles En la final de la Champions League Como les dije Si quieren que suba gameplay De PES 2017 Dejen 10.000 me gusta Y lo vamos a subir Y lo vamos a jugar En la E3 Y suscríbanse Para ser los primeros en verlo Así que Comenten que les pareció Y nos vemos en la próxima Cualquier duda Que tengan de PES 2017 O cualquier cosa Que quieran decirme Me lo pueden decir En mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Y nos vemos en la próxima Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chau chau I can feel my face When I'm with you But I love But I love Oh Chau 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 Chau